Este año tiene la característica de que se le activa la parte de bochas para los Juegos de Córdoba Juega. Y están llegando ya los chicos de las distintas instituciones que participan para iniciar este torneo. ¿Cuáles son algunas de esas instituciones? Bueno, las escuelas especiales Luciérnagas y Cecilia Grierson, la asociación ASISDIM, que son todas de Río Cuarto, la cooperativa Todos Juntos, el programa de deportes de la Municipalidad de Río Cuarto, el programa Recreando Corazones de Vicuña y Maquena, Olimpiadas Especiales, por supuesto, creo que no me olvido de ninguno, son los que participan hoy en este encuentro. Siempre es muy numerosa la participación, muchos chicos se suman a este tipo de actividades. Sí, porque en realidad las bochas es un deporte que si bien no se practica habitualmente demasiado, sino para una cierta población, en el caso nuestro nosotros lo practicamos mucho y a muchos les gusta y tienen la posibilidad de hacerlo. Y este año, y el año ya pasado, con el tema de bochas, que es un deporte que realmente permite que muchas personas accedan al deporte, porque es un deporte que está adecuado a las personas en situación de discapacidad física, bueno, que este año participan varios y bueno, que ya va creciendo este deporte también en sus formas, así que estamos muy contentos por eso y bueno, y este año mucha participación en esto, porque realmente si no, esta población no encuentra un espacio para realizar una actividad deportiva realmente, y las bochas es una posibilidad. ¡Gracias!